Aquí no voy trabajando y lo mataron seguro por lo que tiene, porque la gente son demasiado envidiosos, no les gusta ver cuando alguien está comiendo, desde que tú comes carne ellos no puedes comer o te odian. El cuerpo de un hombre de nacionalidad haitiana fue encontrado sin vida y con signos de violencia en el tramo arenoso Caimito, en la carretera Sabaneta, Mao, provincia Santiago Rodríguez. El hombre, quien llevaba desaparecido tres días y era residente en Caimito, aparentemente mantenía relaciones con hombres a quienes les pagaba. Además, se dedicaba a la venta de prendas de vestir y fabricaba queso para vender, teniendo dinero guardado. El viernes a las 3 de la mañana, fue llamado y se levantó, pero luego no se supo más de él hasta este lunes a las 5 de la tarde, cuando su cuerpo fue encontrado debido al mal olor. Las autoridades están llevando a cabo una investigación para esclarecer los hechos, y determinar las circunstancias que llevaron a su trágico fallecimiento. Tenemos un vídeo de un amigo que sumido en dolor y la pena, habla sobre su amigo que fue encontrado sin vida. Por otro lado, en los alrededores de la circunvalación en Verón, Bávaro, Punta Cana, se produjo un inusual incidente cuando un autobús de migración transportaba a un grupo de haitianos indocumentados. Un testigo logró captar en vídeo el momento en que la situación se salió de control, y la mayoría de los migrantes escaparon del autobús, huyendo por las ventanas y puertas. A pesar de la presencia de varios agentes de migración armados cercanos, una gran cantidad de indocumentados logró evadir la captura y se alejaron rápidamente del lugar. Algunos de ellos fueron capturados, pero la mayoría pudo escapar. Como se puede apreciar en el vídeo, las autoridades están investigando el incidente para determinar cómo ocurrió esta inusual fuga de migrantes. Gracias. 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 Gracias.